del Estado, Sergio Salomón Céspedes, Sergio, muchas gracias, querido gobernador, por tu valiosa presencia aquí en Buebla Capital, y venir a arrancar y después de entregar esta obra importante, que como ya se mencionó, en ese entonces, el gobernador Barbosa, platicando en manera conjunta, veíamos la necesidad de hacer este tipo de proyectos aquí en Buebla Capital. Desearte, gobernador, a ti, a todo tu equipo, y por supuesto a quienes nos acompañan hoy en día, es un excelente 2023, necesitamos que vaya bien a todos, si nos va bien a todos, le va bien a Buebla Capital, le va bien a Buebla del Estado. Yo he platicado con el gobernador del Estado, nuestro amigo Sergio Salomón, y hemos coincidido, que más allá de colores, que más allá de partidos, lo importante es entender y comprender que los que estamos aquí, estamos para trabajar por nuestro Estado y para trabajar por nuestra Puebla Capital, que no importan los partidos, que no importan los colores, sino lo que importan son las necesidades de ustedes, los habitantes, y de nosotros hacer equipo para poderla resolver. Y eso es lo que me planteó ahí el gobernador, y por supuesto que yo le tomo la palabra, cuando él expresa, es necesario hacer equipo para afrontar los retos que tenemos y las demandas de nuestra sociedad, pero por supuesto que le tomo la palabra y además con mucho gusto, porque coincido también con él plenamente. ¿Cómo podemos resolver los grandes problemas que tenemos en nuestro Estado, en nuestro país, o en Puebla Capital, si no hacemos equipo? Se requiere la suma de esfuerzos, la suma de talentos, la suma de recursos, la suma precisamente de obras, para combatir, por ejemplo, el problema de la inseguridad. Le comentaba al gobernador hace un momento, que dentro de la opinión que yo reviso permanentemente de los poblanos en nuestra ciudad, el segundo servicio más demandado después del tema de la seguridad, es este, el de tener mejores calles y avenidas en nuestro pueblo acá.